Ya sí, ya sé que ha pasado algo de tiempo desde el último video, ya ni me acuerdo cómo se hacía esto de hacer videos. Desgraciadamente, por diferentes cambios que han surgido, hemos estado un poco inactivos. Además, estábamos celebrando que Costa Rica clasificó al Mundial. Prometemos ser un poquito más constantes y seguir extrayendo contenido. También queremos aprovechar para agradecer a todos los que ven nuestro contenido y se toman a molestia de dejar un like y a los que comentan. Sí, a esos haters también los queremos. Sin más atraso, vamos con el contenido del video, donde les vamos a mencionar a los mejores pilotos del mundo, según el internet. Y antes de empezar, ya sé que faltan muchos pilotos, algunos se murieron, otros no eran tan buenos, seguro no está su piloto favorito. Ya que solo vamos a mencionar unos cuantos por deporte. Los que son los mejores pilotos en cada disciplina automovilística. O las principales, porque son muchas. Empezando con la Fórmula 1. Si no saben qué es Fórmula 1, hágase un favor y vea Drive to Survive en Netflix. Un deporte que se ha vuelto nuevamente muy popular estos últimos años, gracias a estrategias publicitarias agresivas. La Fórmula 1 es la cúspide del automovilismo. Los mejores pilotos, la mejor tecnología y, por supuesto, los mejores salarios. Tenemos un par de videos de Fórmula 1 en el canal, por si no se habían enterado. Los tres mejores pilotos de Fórmula 1 o los que más victorias tienen, Lewis Hamilton, Michael Schumacher, conocido por todos, Sebastian Vettel, que ha sido campeón múltiples veces, pero mejor menciono al viejo sabroso de Checo Pérez, que no ha ganado ningún campeonato, pero representa a todos los latinos en el mundo de la Fórmula 1. Continuamos con Rally. Es una competición que se desarrolla en vías públicas. Los participantes son el piloto y el copiloto, los cuales deben de correr un camino predeterminado en el menor tiempo posible. Cada competidor sale con un minuto respecto al siguiente, por lo que no hay contacto visual ni físico entre ellos, pero igual es increíblemente peligroso. Generalmente son autos de producción que se modifican hasta la médula según la categoría de la competición, y estos son los mejores pilotos de Rally. Sebastián Loeb, Sebastián Oiger, y Marcus Gronholm. Déjenos en los comentarios cuál es su piloto favorito y qué deporte realiza. Carreras de aceleración. Las carreras de aceleración, o drag racing en inglés, es una disciplina donde compiten dos autos en una pista recta de cuartomilla, y gana el que llegue primero. Sencillo, conciso y rápido. Existen muchísimas categorías de competencia del drag, desde Ruppel Drag Race, hasta los dragsters, que son los autos más veloces del mundo. Los mejores pilotos del drag race son Don Garlis, John Force, Don Prudholm. Continuamos con las carreras de turismo. Es una categoría donde se corren en circuitos cerrados de asfalto, con autos de turismo. ¿Y qué es un auto de turismo? Básicamente, un auto que fue diseñado para el transporte de personas, pero que se modifica para ponerlo en la carrera. Cabe mencionar que muchos de estos autos mantienen piezas originales para ahorrar gastos. Estos son los pilotos más destacados en las carreras de turismo. Peter Brock, Andy Rose, Align Menu. Continuamos con Gran Turismo. Gran Turismo es un tipo de competición donde se utilizan autos deportivos. Son carreras de resistencia de una duración de 4, 6, 12 o hasta 24 horas. Supongo que más de uno ya se dio cuenta que la carrera más famosa del Gran Turismo son las 24 horas de Le Mans, por lo que les dejamos los mejores pilotos de Le Mans. Tom Christensen, Jackie X, y Derek Bell. NASCAR. El deporte automovilístico más gringo de todos. Autos con motores gigantescos que van en círculos, una y otra y otra vez. Estos son los mejores pilotos de NASCAR. Richard Petty. Dale Enhart. Jimmy Johnson. Rallycross. El Rallycross son competencias realizadas en circuitos de menos de 2.000 metros de largo, en donde se combina tierra y asfalto. De hecho, hasta el 2014 se creó el campeonato mundial de Rallycross, el cual usamos para sacar a los mejores pilotos. Johan Christofferson. Peter Solberg. Matthias Eksturm. Timmy Heisen. Rally Rey. Suena como nombre de artista no por... Mejor conocido como Rally Dakar, es una competencia en desiertos que dura semanas, donde se recorren cientos de kilómetros de un pueblo a otro. No hay caminos delineados, los pilotos tienen que soportar vientos despiadados, infernales desiertos, para poder terminar la competencia. Y no solo los pilotos están en peligro, sino que en más de una ocasión los fanáticos han muerto. Los mejores pilotos según Google, Stephen Peterhassel, Cyril Nebu, y Cyril Desprez. Carrera de Montaña. La Carrera de Montaña o Hill Climbing, básicamente es una prueba contrarreloj por línea arriba. Un tramo corto donde, al igual que el Rally, los pilotos van separados entre sí por varios segundos, por lo que no tienen que adelantar rivales. La carrera más famosa de esta categoría, y la cual vamos a utilizar como referencia, se encuentra en los Estados Unidos, en Colorado. Hablamos de Peak International Hill Climbing, también conocida como The Race on the Clouds. Los pilotos con los mejores tiempos son Roman Dumas, Sebastian Loeb, que lo mencionamos en los mejores pilotos de Rally, y Simon Fagioli. Kart. Un kart es básicamente un auto pequeño, bajo de competición, con el cual se conduce en circuitos angosos, con muchas curvas cerradas. De hecho, esta categoría, es en la que suelen debutar los que quieren convertirse en pilotos profesionales. No encontré mucha información al respecto, pero les dejo una lista de los grandes pilotos que corrieron karts. Michael Schumacher, Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Eiton Senna, que descansa en paz. Slalom. Es una competición automovilística, en la cual hay que evadir obstáculos, generalmente conos. Esta disciplina normalmente es de exhibición, aunque en algunos países existen como competencias por sí mismas. Los mejores en esta disciplina, es una niña de 16 años, llamada Chloe, la cual tiene un récord Guinness de 47 segundos. Drift. El drift o derrape, creo que no hay mucho que mencionar, ya todos hemos visto la maravillosa película, que es Tokio Drift. Alejándonos de la película, estos son los mejores en la competencia de drift. No se extrañen al no ver a Ken Block o Pastrana, ya que estos son competiciones. Daigo Saito, Chris Fosberg, y James Dean. Ya sé que tenemos muchos deportes automovilísticos, que nos hacen falta mencionar, pero tratamos de cubrir los principales. En otro video les traigo una lista de todos los tipos de competencias que existen. Si te gustó el contenido, no olvides de darle like, suscríbete y coméntale a tu hermana que Garaje Virtual está de vuelta.